Juana Ochoa, agredida por un simpatizante del gobierno en Metro Centro, está siendo citada por la policía para este lunes con el objetivo de una supuesta mediación, informó la abogada Yonarqui Martínez. Estoy sorprendida porque Doña Juana presenta en su rostro una lesión visible que le va a quedar de por vida por la golpiza que le dio este ciudadano en las inmediaciones del Hotel Intercontinental. Todos fuimos testigos como fue lesionada, ese delito ha quedado impune y hoy pues sabrá Dios qué querrán hacerle en la humanidad a Doña Juana. Mañana pues vamos a acompañarla, voy a acompañarla, estoy dándole asesoría y voy a acompañarla, pero sí exijo igual que ante la ley, respeto a los derechos humanos, respeto a la mujer porque fue agredida por un hombre. Están los videos, están las evidencias, lamentablemente el sistema judicial, la policía nacional en este caso está actuando de una manera errónea como lo ha venido haciendo. Doña Juana, desde que ocurrieron los hechos, ella pues ha estado en su casa de habitación, a lo sumo ha ido nada más a la iglesia y creo que eso no es ningún delito asistir a la iglesia, no ha cometido ningún delito, es por eso que estamos sorprendidos. Pero es el patrón que ha ocurrido anteriormente pues que se le cita a las personas para meternos en miedo, para tratar de inculparlos de otro delito y librarse de la culpabilidad de este ciudadano que actuó de manera dolosa, que actuó como un delincuente. La víctima fue defendida por Juan Sebastián Chamorro, quien le reclamó al agresor por lo que había hecho. Todo ocurrió a vista y paciencia de la policía.